Hola amigos y amigas, aquí estamos en Insurgency, vale, es para el amante de Counter Strike Global o de alguno que juega a Alma 3, ¿no? A este juego o lo vea, pues este es un juego que le combina un poco las dos, es un FPS, ¿no? Es un, ¿vale? Y combina un poquito las dos materias de esos dos juegos y la verdad que está bastante chulo, ¿vale? Vamos a hacerle aquí un primer contacto a tope de Power y a ver cómo nos da, ¿vale? Somos unos novatos, ¿vale? Pero bueno, como en tantos otros juegos, ¿vale? Y la verdad que está muy guay, ¿vale? Es un juego que es bastante barato, o sea, bastante barato, ¿vale? ¿Vale? Me cojo este, tiene la linterna, una AK, ¿no? Vale, tiene la curiosidad, ¿no? Que hasta que mi equipo no llegue a un sitio, ¿vale? O conquiste a un sitio, ¿vale? Yo no aparezco, ¿vale? Y si me matan igual, si me matan, por ejemplo, yo no aparezco hasta que mi equipo La verdad es que las armas suenan muy bien, ¿vale? Es un tipo de golpe de State Global, pero en temas, digamos, como arma 3, ¿no? Así... Vale, aquí vamos, con la AK, ¿vale? Vamos a tope de Power, a ver como se pone aquí No sé cómo se pone Voy a por aquí, ahora, vamos, ahí, ahí, vamos, vale, vale Vale, 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 chabaco, vale, chabaco, como suenan las armas, ¿eh? ¡Woo! Es que... Suenan hasta las balas que caen al suelo, tío Es una... ¡Uy, bueno! ¡Saca con un compañero! vamos mata una lo que pasa que aquí es real super realista vale si te puede matar una bala perfectamente no te vayas ven aquí ven ven que hay fuego y caliente bien no vienes vamos a quedarse que mataron a que hay por las piernas abiertas ahí tiene gasolina y me toma gasolina las almas del suelo también las podemos coger y la verdad que está bastante guay vale o sea aunque le guste el contraestrike global y estos dos juegos alma 3 como he dicho vale es una combinación vale de estos juegos vale y está muy chulo vale muy chulo el sonido es una pasada vale las almas este tío es bueno este tío es muy bueno la verdad vale aparecemos vale vamos a tope de power del otro equipo creo que está inojente porque hay bots por lo que veo hay bots need bots enemy eso quiere decir que no le va muy bien la cosa vale y directamente se pira o sea como voy a voy a voy a voy a voy a intentar pillar la espalda que no sé si podré vale o por aquí atrás ahora de aquí y la verdad que está muy mui guapo tío esta muy guay tío Nashville ¡No te vas a ayudar! ¡Pese que acabe con ello! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, vamos a tope Vale Vamos a cambiar de arma Podemos... Podemos ponernos... Chalecos ¡Madre mía, chaval! Vamos a una... las balas Una auténtica pasada, eh Ya lo digo yo Mirad que guapo se ve el arma, ¿vale? Así como está tan cerca, tío Esta auténtica Una auténtica pasada Cómo me han matado, ¿vale? O sea, mirad como... como quedan... O sea, el alma... los almas, ¿vale? O sea, los almas Las almas son espectaculares, ¿vale? Como se ve El sonido... Espectacular, o sea, es una auténtica pasada, tío Y es un juego... Ahí, chaval Ay, chaval Cómo suena esto, tío Y es un juego... barato, ¿eh? A ver A ver, a ver Es un juego que vale... Ahora mismo... nueve pavos Vale ¡Nueve pavos! Mirad el arma, pues, se ve espectacular, tío Es increíble, tío Que arma mas guapa Claro, la peña mientras mas avanza tiene mas cosas, no? Esta guapisima tío Muy guapo tío, osea, una autentica pasada El juego vale 9 euros, vale? Osea, barato, osea Impersonante, vale? El 4-3 Glovers vale 13 Y el arma 3 vale 35 euros Por lo tanto Este juego que combina las dos cosas Que valga 9 euros Es una autentica pasada, vale? Que locura, que locura tío Que locura Un juego que es una locura tío Chaval Que guapo se ve el arma Impersonante Impersonante Madre mía chaval Impersonante tío Si nos falta que vamos a esperar A que nuestro equipo consiga Un objetivo, vale? Vale, llevo este al mato Madre mía chaval, como suena el sonido eh? Que puto pasada tío Que puto pasada tío Me da el cuchillo, vale? Lleva el cuchillo La pistola Que guapo tío Mira que guapo chaval Es que esta guapisimo Mirad el arma tío Como se ve el arma Espectacular tío Espectacular tío Espectacular tío Es de mi equipo Tenemos que tener cuidado también Como en contra strike global Vale? Porque podemos Podemos seguir a los compañeros Vale? Está guapisimo esto eh? Está Muy guapo tío Muy, muy guapo tío Pero guapisimo Está Mirad que USB eh? El arma Así como lo llevo yo Vale? Los guantes Osea Que pasada chaval Es una pasada tío Esto es una pasada Una auténtica pasada de juego tío Vale? Si jugáis con amigos Podéis en micro Mejor todavía Porque os vais comunicando Vale? Esto es para personalizar Mi equipamiento Bueno podemos poner chaleco Granadas O granadas de lanzallamas Bueno de lanzallamas De fuego De humo Hay de todo Osea Está muy guapo tío 9-1 Una auténtica pasada de juego tío 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 Mira que guapo 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 chaval Que guapo tío Es pesante Vale? Cuidado por aquí Cuidado por aquí para no poder No sacar a alguien vale? Cuidado No hay nadie por aquí Estamos aquí Lleva de Power Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por ahí hay que haber gente Vamos para allá Madre mía, madre mía, chaval, cómo suena el sonido, tío Madre mía, chaval, qué pasada del juego, tío Vale, se estaba despistado, la han matado a tope, la han matado a tope Qué pasada del juego, tío, cómo suena el juego, tío Las almas, fue una pasada, tío, madre mía Vale, le podemos poner, tenemos catorce puntos Madre mía, chaval Tenemos catorce puntos que podemos combinar para el arma, vale Incluso para nosotros va a poner un chaleco en la almas Vale, no me he dado cuenta, pero sí Bueno, pues hemos ganado, vamos, amigos, he matado a tres personas He muerto cuatro, tres Bueno, oye, no, no, no está mal, o sea Para empezar el tema no está mal, vale O sea, no, no está mal No, creo que he muerto, no, creo que he matado a uno No sé qué, he suprimido a tres He muerto cuatro veces Bueno, vamos a ver la siguiente partida, a ver cómo nos va, vale Ahí va a ir a un mapa diferentes La verdad que es una auténtica pasada Y el sonido de las armas, tío, o sea Incluso se oyen los castillos de las balas cuando caen al suelo cuando disparas O sea, es una auténtica pasada, tío Una auténtica pasada este juego, vale Que por nueve euros está muy guapo, tío Está muy, muy, muy guapo, tío Es de PC, vale Y la verdad que está muy guay Muy guapo, tío Creo que vamos a jugar otra partida A ver si nos sale mejor O sea, esta es la primera que hemos hecho No tenemos ni idea de cómo funciona esto, tío Pero ya veis, puedo ponerme portacargador doble De granadas, de munición, de, 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 de Yo qué sé, de todo Ponerme primarias, secundarias Vale, o sea, lo que tú quieras Te ponen lo que tú quieras Y adelante Vamos a jugar otra partida A ver cómo nos va Y nada Espero subir más, más de esto también De vez en cuando Y puede estar muy chulo, tío Vale, puede estar muy, muy guapo este juego La verdad, muy chulo Estuve a punto de pillarme contra Stray El Global, ¿no? Pero He visto este juego Y la verdad me parece bastante interesante Y No solo interesante, sino Que es una auténtica pasada, tío Se está mirando como funciona las cosas De 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 Qué locura, tío O sea Es como Súper Súper Real Tío Vale Es como super real tío, que guapo tío, guapo nano, es una auténtica pasada vale, una auténtica pasada tío, o sea que guapo está el juego tío, está guapísimo tío, pero muy guapo eh, muy muy guapo tío, esto es una valvería tío, esto es un juego. Vale, cuidado, 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 ¿me voy a saltar? No, por ahí hay gente, vale, ¿dónde me equipo? Vale, cuidado, ¿dónde vas? ¿por ahí? ¿por ahí se puede ir? Vamos por aquí Cuidado, chaval Me pego a fuego que voy a equipo Everyone on fire Vale, cuidado, vamos por aquí, chaval, cuidado, vamos al equipo, vamos al equipo, mira que guapo se ve lo de este arma, vale, lo de, o sea que está guapísimo tío Hay que tener cuidado porque claro, eh, disparamos, eh, vamos, vamos a recuperarnos un poco, vale, lo ha matado a tope eh, o sea, hay formas de matar y otras a tope Vale, tú estás pegado, colega Tú estás pegado, chaval Tú estás pegado, chaval Nooo, tío Los podría haber matado los dos, tío Me he estado y todas se meñean los podría haber matado los dos Mirad esta mirilla como se ve, todo guapa tío No, no ha pasado, voy a ponerme mirillas Mira Pobla Silenciador Le valen cuatro puntos Vale, me voy a tener cuidado con lo que me gasto, vale Vale Mira, vale, mira, vale, mira Que guapo tío Vale Me voy a poner la Galil, vale La Galil creo que es una... Alma israel... No sé si me equivoco, vale Decime si me equivoco, pero creo que la Galil es una... Es un alma que hizo... Israel, copia de la... Copiado Hemos perdido Hemos perdido Bueno, he muerto, he matado a tres He muerto una vez Creo Pone bajas, muertes Bajas, muertes Uno, tres No sé tío Ya... Ya me he un poco confundido Ya no sé cómo funciona Esta de un cuchillo, que es una... Puta pasada El alma tío, que guapo tío No sé qué está disparando a sus compañeros ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? Me ha disparado Me ha disparado Me ha matado ¡Ahhh! ¡Por favor! Me ha disparado Todo decirlo ¡Ahhh! A- ¡El Murillo! ¡Ey! ¡Es que suenan hasta los caos! ¡Ey! ¡Ey! Este queda bueno, ¿eh? En el Skullpudur se está bueno, ¿eh? Vale, vamos allá, vamos, vamos, cocina para esto, menos mal, tío Vale, compi, vale, vamos a cambiarnos el arma, compillamos Esta, esta cual es? Una simila temática Bueno, vamos para allá, a ver, esta arma como nos va, ¿vale? Uff, la mirilla, no se ve... Hola, 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 hola ¿Estás tonto que me ha disparado? Hostia, hostia, ¿pero qué me está disparando, tío? ¿Es mi compañero o quién es, tío? Si no hay nadie, tío, ¿cómo me dispara, tío? ¿Quién me dispara? Oh, no, tío, me ha pillado por sorpresa Me ha pillado por sorpresa, pero todo Bravo Surge a counter-attack incoming, find some cover Cover We have hostile attacking Bravo We have hostile attacking Bravo ¡Vamos! 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 Voy a colocar esto, y creo que vamos a dejar el juego, ¿vale? Espero os haya gustado, lo voy a subir más veces seguramente Porque está muy guapo Así que vamos a ir dejando esto Espero os haya gustado, es espectacular Espectacular, el juego es espectacular El sonido, las almas y todo O sea, es una auténtica pasada, ¿vale? Una auténtica pasada Así que, espero que os haya gustado el video Y el juego, porque está muy chulo, la verdad Muy guay, muy guay ¡Posigo, compis! ¡No me dejes solo! ¡No me dejes solo aquí abajo, mamones! ¡Hola! Mira, mira, aquí está la patrulla que me guía, ¿vale? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, chaval! Bueno, aquí lo voy a dejar, espero que os haya gustado el video, saludos y amigas ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.